con las buenas tardes para todos ustedes amables colegas y para toda la hinchada Atlético Nacional que nos sigue a esta hora a través del Facebook Live agradecemos su conexión permanente con nosotros con el club con Atlético Nacional esta es la rueda de prensa previo al partido al primer partido por la Copa Libertadores de América estaremos entonces desde Paraguay el próximo jueves a las siete y treinta de la noche vamos entonces con Álvaro Angulo y vamos a darle la palabra a nuestros colegas que están en forma presencial y luego iremos con algunos que están conectados en forma virtual vamos a darle inicio entonces a la rueda de prensa pregunta Juan Juan va a preguntar por Fútbol Red por hola Álvaro buenas tardes Álvaro háblenos un poco sobre esas sensaciones que tiene para debutar en Copa Libertadores ya le había tocado Sudamericana con Águilas pero bueno ahora este torneo y frente a Olimpia uno de los equipos importantes de esta competición gracias hola Juan muy buenas tardes sí muy feliz emocionado con expectativa alta torneo un certamen que es diferente a Sudamericana están los mejores del continente entonces con mucha ilusión a hacer las cosas bien y a poder llegar a grupos con Atlético Nacional pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia Álvaro buenas tardes en la rueda de prensa de su presentación el presidente Emilio Gutiérrez lo citó lo mencionó usted como uno de los mejores laterales de Sudamérica cómo ve esta ocasión esta oportunidad internacional para demostrar esas condiciones y cómo toma esas palabras de él hacia usted gracias hola buenas tardes no si yo creo que este una linda oportunidad para para demostrar eso que no se quede solamente en palabras sino en nuestro transcurso de primeramente estos dos partidos hacer las cosas bien jugar para para el club y en la individual ojalá Dios permita que las cosas salgan bien y que las palabras del presidente sean cierta y poderlo demostrar partido tras partido pregunta Santiago de Telemedellín Álvaro muy buenos días me gustaría que nos hablaras un poco acerca de lo que ya han preparado en cuanto a video en cuanto al análisis de Olimpia tanto en el daño que ellos le pueden hacer a ustedes cuáles son las armas que ellos tienen como las armas también que tiene Atlético Nacional para poder encontrar un resultado positivo en el partido de ida hola Santiago bueno hemos venido analizando a Olimpia es un equipo que si le permites te va a defender en el área contraria de ellos o sea en el campo de nosotros que aprieta muy bien que recupera mucho balones en el partido de libertadores que pasaron de fase puede notar que si el rival le permite que ellos aprieten lo hacen de buena manera defendiendo son un equipo muy corto o ya muy encerrado yo creo que por las bandas podemos sacar mucha ventaja a continuación José Luis Alarcón es bien gracias Juan que tal un abrazo grande Álvaro un abrazo grande espero que le vaya muy bien en el viaje en ese compromiso a nivel internacional yo quisiera consultarle justamente que he hablado con los muchachos que ya han tenido la oportunidad de jugar ese tipo de partido caso Andrés Andrade Dorlan Pavón Jefferson Duque porque su talento es innegable pero de pronto es impacto experiencia para proyectarse en Copa Libertadores qué tipo de cercanía o qué tipo de consulta le ha hecho a sus compañeros por el cómo se vive y cómo se juega ese torneo que es tan diferente hola buenas tardes y abrazo también no he tenido la oportunidad de hablar con Candelo que es con el que más comunicación tengo y obviamente que tuviera la tranquilidad como lo mencionaba tu compañero ya he estado en torneo internacional sudamericana pero esto es diferente con la mayor confianza y la tranquilidad que todo va a salir bien cuando uno hace las cosas bien y cuando en su mente está que es buen futbolista yo creo que no hay preocupaciones solamente ir a hacer las cosas bien en Paraguay Oscar Tobón de Wynn Álvaro buenas tardes Álvaro en ese análisis que usted hacía de la olimpia yo creo que coincidimos en algo es un equipo que cuando se defiende es corto y creo que invita mucho al rival a atacar por las bandas yo creo que hay donde tiene que ser importante usted Gerson limo mantilla cómo se imagina el partido con esos espacios que dejó limpio por las bandas como usted lo referenciaba hola Oscar buenas tardes obviamente yo creo que también es una estrategia de ellos y tú lo mencionabas tal vez ellos invitan a que juguemos mucho por fuera para los contragolpes hacernos daño tenemos que ser muy inteligentes sobre todo los jugadores jugamos por banda Gerson danovis álvaro mantilla y no dejar caer en el juego que ellos quieran y y ser muy inteligente y estar precaido siempre andrés álvarez de hora 13 hola álvaro qué tal van a enfrentar a un grande del continente en una ciudad con mucha humedad con mucho calor que le han dicho de cómo es el ambiente en el defensores del chaco de cómo es enfrentar al olimpia de paraguay allá hola qué más cómo está buenas tardes bueno no no he tenido la posibilidad apenas de enfrentar a olimpia o tú le hizo un equipo grande pero pues nacional también es grande siempre va a ir a proponer que había tenido la oportunidad de estar en paraguay sé cómo es el clima es jodido es tremendo entonces por ahí no va a ser tan difícil saber cómo va a ser el clima cómo me puede afectar porque pues ya ya tenía la oportunidad de estar en paraguay ya lo había jugado ya lo había sufrido y hay que ser muy inteligente a la hora de atacar de defender ser muy inteligente en ese en ese aspecto en esta vamos ahora con darío olaya darío muy buenos días buenos días con fernando el saludo con él para usted para los colegas y por supuesto para álvaro angulo álvaro yo he visto que atlético nacional concentra mucho sus ataques por derecha porque ya existe un tándem digamos una sociedad muy consolidada entre jerson candelo y daniel mantilla y en el caso del sector izquierdo uno no encuentra como un extremo lo suficientemente profundo al estilo de mantilla no hay un mantilla surdo en nacional hemos visto que en algunas sustituciones por ejemplo ha entrado danois manguero a ser lateral izquierdo y que usted suba de extremo y eso podría ser también una sociedad interesante para potenciar ese ataque por la izquierda usted se sentiría cómodo jugando como extremo y que danois sea lateral si se diera esa sociedad si lo ha charlado con el técnico alejando restrepo si si es posible formar esa sociedad por la izquierda gracias la buenas tardes pues si he tenido la oportunidad de hablarlo con el profe lo hemos dialogado y hemos creído en que en cualquier momento se pueda dar esa posibilidad como se ha dado como creo en dos partidos con el ligado y con junior donde vanguero entras y se pone lateral y yo puedo jugar de carrilero esperamos que como tú dices que esa banda izquierda también sea fortalecida en atlético nacional gracias buenos días a juan pablo erazo bienvenido a la rueda de prensa con atlético nacional gracias juan fernando saludos para todos mis colegas y sobre todo para álvaro álvaro usted es un jugador que pasa mucho al ataque sin embargo para esta edición de la copa libertadores el tema del gol visitante cambió respecto a eso el técnico el cuerpo técnico le ha dado alguna instrucción de ser más precavios en defensa o la instrucción va a ser constantemente ir al ataque como se ha visto en los anteriores partidos muchísimas gracias hola buenas tardes sí como creo que la gran mayoría sabe me gusta ir mucho al ataque me gusta celebrar me gusta estar siempre ahí acompañando a los jugadores ofensivo además porque jugué en esa posición también más adelante y no en cuanto a restricciones el profe no no me ha dicho que que no lo haga al contrario es que cada vez que salgo al ataque creo que puedo dar una mano entonces no ha habido restricciones por parte del profe mauricio gonzález de gente pasión y fútbol mauricio bienvenido bueno así terminamos provisionalmente esta rueda de prensa con el jugador álvaro angulo enseguida llegará andrés andrade y posteriormente el profesor alejandro restrepo muchas gracias gracias